¿Dónde está el patín para firmar? Cuando yo llegué a Argentina, al casting, venimos a visitar el barrio chino. Y aquí puse mi deseo y uno decía, quiero quedarme en este proyecto de Soy Luna. ¡Vamos! ¡Verdad! Te juro, fue mi deseo. ¡Ay, qué lindo! Espero que se haya... Tenía que estar. Lo tengan.